El pintor Francisco de Goya En el año 1826, Vicente López Portaña hizo un rápido viaje a Madrid desde su exilio en Bordeaux para arreglar su pensión como pintor de cámara, ocasión que aprovechó el maestro valenciano para pintarle esta efinge, sin duda la más emblemática del genio Francisco de Goya, con destino al Museo Real, con homenaje y reconocimiento a su figura, que quedaría así consagrada para siempre entre los muros del Museo del Prado. Goya posa ante López sentado en una butaca, con las piernas cruzadas, vestido con levita y pantalón gris verdoso, chaleco a rayas y colbata de chorreras. Está retratado de medio cuerpo, sujetando la paleta en la mano izquierda y la derecha al pincel, ante un lenzo sobre un caballete en el que se lee la dedicatoria. ¿Por qué Vicente López pinta a Francisco de Goya en otro autor? Tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene Francisco de Goya en ese momento para toda la corte. Francisco de Goya es uno de los pintores más importantes de la época. Por tanto, Vicente López aprovecha y, aparte de hacer este homenaje a Vicente López, demuestra su gran calidad artística con este autor. ¿Qué importancia tiene un pintor de cámara de los reyes? Como hemos dicho, Vicente López aprovecha para pintar a Francisco de Goya, un pintor de cámara, un pintor de la corte. Sería una expresión utilizada para designar al pintor, designado para realizar de forma habitual los encargos artísticos de una corte real o corte noble, especialmente los retratos de la familia real. Realizaría los retratos de estado o retratos regios, en el que esta corte se vería representada de manera fuertemente y muy bien idealizada. ¿Qué tipos de obras pintaba más Goya? ¿Representaciones reales u otro tipo de obras? ¿Por qué Goya se sale del paradigma y realiza otras obras como grabados, escenas campestres o las pinturas negras? Tenemos que tener en cuenta que Goya no recibió especial atención de los reyes, aunque recuerda sus cartas que han compartido con ellos momentos de intimidad. Sin embargo, entre sus obligaciones está la de reproducir en numerosas copias la imagen prototípica de los reyes con destino a instituciones públicas y particulares diversas. Por ejemplo, la pareja real de Gala, ejecutada en 1801 para el regalo de Napoleón, aunque nunca llegó a su destino. Vemos cómo Goya pintó muchas obras que realmente no representan a la familia real, porque él tenía el arte para poder hacerlo. De ahí que Vicente López, que es un artista posterior a él de 1772 a 1850, y Goya de 1746 a 1828, aprovecha su estilo neoclásico para pintar a Goya y destacar su importancia tanto de Goya como a suya propia al ser el que representa al pintor Francisco de Goya. Por último, una pregunta de arte. ¿A través de la pintura se puede desarrollar la personalidad de Goya? ¿Qué tipo de personalidad tendría Goya? ¿Qué pensáis? Goya fue un hombre de temperamento vivo, entregado a pintura y dotado a una portentosa imaginación. Goya era una persona muy compleja, con mucho carácter y un amplio círculo de amistades y clientes. Descubrimos un Goya muy sociable y simpático, interesado por sus coetáneos y con muchas ganas de aprender y entablar amistades. Por tanto, a través del arte y las expresiones que también realizadas están por Vicente López, podemos llegar a ver cómo se puede representar la propia temperamento y la propia personalidad del autor. Bueno, esto es todo y espero que hayan aprendido un poquito más de Goya y has reflexionado sobre él.